ee que tal gente de youtube como están pues hoy les traigo lo que vendrá a ser este pequeño juego que se llama pixel gun 3d que ya muchos lo conocen pues este juego prácticamente se trata de lo que vendrá a ser un tipo minecraft pero con disparos lamentablemente no lo podré jugar porque pues como está hackeado el juego en la versión más actualizada pues no te va a permitir jugar online así que pues pero pueden jugar la campaña y todo lo que vendrá a ser los demás pues como pueden ver en la esquina está totalmente hackeado pueden comprar todo lo que ustedes quieran y pues tiene como modo historia en modo campaña modo supervivencia este modo campaña es el modo historia así que pues como vean y pues pueden jugar multijugador pero pues al menos a mí no me agarro porque yo digo que está porque es la de la placa modificada así que pues eso será todo este en la google play está totalmente gratis para que ustedes lo descarguen obviamente si se lo descargan de la google play pues no lo van a poder este comprar y pues así porque pues obviamente no va a venir con con dinero infinito y si en caso se lo descargan ustedes con dinero infinito pues se los dejará acá abajo en la descripción y pues vendrá totalmente dos links que vendrá a ser el de la placa y lo vendrá a ser datos sd amigos este juego pesa demasiado así que pues les traigo lo que vendrá a ser los datos por lo tanto primero instalan el apk y una vez instalado eso no lo abrimos y por ejemplo yo uso el explorador exfilex pro y le damos en los tres puntos y le vamos a dar en extraer a y simplemente le vamos a dar ok una vez extraído les va a aparecer una carpeta y dentro de esa carpeta va a estar otra la cual esa la que va a estar adentro la vamos a la vamos a cortar y lo vamos a pegar en android o bebé y estará totalmente acá y una vez ya listo eso ya podrán abrir el juego totalmente funcional sin ningún problema así que pues sería todos amigos no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo aquí al lado y se les dejaré acá abajo en la descripción también olviden que pueden seguir a mi amigo que estará este que fue el que me ayudó con el intro que fue el que me creó el intro así que pues no olviden seguirlo también chequen su canal y eso sería todo amigos de parte mía nos veremos en el próximo vídeo amigos